Es increíble la belleza de la montaña, es un mensaje silencioso, pero profundo, es un mensaje milenario que trae, como un misterio de los tiempos, la presencia de lo permanente, de lo sólido, de lo concreto, diríamos del Eterno, nosotros que somos unas débiles criaturas, al posarnos frente a la naturaleza y observar extasiados en estas profundidades, por ejemplo, en este valle, en este valle inmenso, profundo, donde permanecen misteriosamente ocultos mensajes que, si somos un poco perspicaces, podemos percibir. La eternidad nos está enviando una señal, somos capaces, somos capaces de entenderla, esa roca roja, en este cañón del valle de Las Vegas, en Nevada, quizá nos diga algo, quizá nosotros busquemos arrancarle de las entrañas, esa voz misteriosa que la montaña no nos da, pero que podemos imaginar. Y si jugamos un poco con el pensamiento, quizá la montaña nos diga, esta montaña roja nos diga, cómo se van a poner de rojos los opositores del gobierno cuando se enteren que nuevamente Cristina, para el 2011, será la mensajera, será la intérprete. Será la que nuevamente nos va a acompañar, nos va a conducir y nos va a llevar por la senda correcta por la cual ahora estamos transitando. A pesar de todos los ruidos extraños, los ruidos extraños que continuamente percibimos, pero ello, con toda seguridad, no nos va a perturbar la marcha. Por eso, una vez más, apostemos todos por Cristina para el 2011. Y ese será el camino y con seguridad no nos vamos a equivocar.